Bienvenidos a The Money Big Catch-Up, donde tenemos muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y ahora me traslado aquí a la izquierda donde se encuentra Eva Arias como el primer titular del día de hoy. Eva. Así es. Y aquí tenemos, aquí tenemos señores, el primer titular del día de hoy. Bueno, una noticia que ha estado circulando en estos días y es que comunicadora Nelfa Núñez utilizó calificativo autista para ridiculizar a su compañero. Ha causado indignación en redes sociales que la comunicadora Nelfa Núñez utilizó el calificativo autista para ridiculizar o descalificar la opinión de su compañero José Matos durante su participación en el programa radial La UCA. En ese sentido, figuras públicas e internautas se han pronunciado en contra de esta palabra de Núñez, considerando que es una falta de respeto de su parte para las personas que sufren el trastorno del espectro autista. Deben aprender a educarse e informarse sobre esta condición de vida. Deben tener más cuidado y ser sensibles al hablar. No todo lo que usted piense es material para los programas, escribió el periodista Sofía, la periodista Sofía Lachapel. Bueno, yo en cuanto a este tema quisiera un breve momentito para dar mi opinión. La verdad es que se le ha dado mucho espacio al tema, se ha hablado muchísimo en estos días y es importante, es importante que se entienda la seriedad que se le ha dado, la atención que se le ha dado. Esta comunidad de padres de niños con autismo es una comunidad que ha pasado, señores, la de Caín. Son muchas las lágrimas que se han derramado para conseguir un poquito, un poquito, un poquito de luz al final del túnel para las familias que cargan con esta condición, que es una condición que no es algo que se cura, señores, es algo para toda la vida y arrastra tanto a nivel emocional como económico a toda una familia. Pero estas son cosas que para uno pretender que quien no la vive la entienda es difícil, es una tarea difícil que se tiene. Yo creo que es muy difícil con una persona que no vive, que no está en el corazón de la Uyama, como dicen en dominicano. Es difícil que se entienda por todo lo que se atraviesa. Ahora sí, es importante. Hoy en día, señores, estamos en un mundo intolerante totalmente, en un mundo donde se discrimina, donde se ven tantos casos de bullying en las escuelas, etcétera, etcétera. La verdad es que es una responsabilidad cuando tenemos a disposición el privilegio y la responsabilidad, valga la redundancia, de tener un medio de comunicación a disposición. Nosotros tenemos que ser luz en el camino. Estamos para entretener, estamos para educar, estamos para orientar, pero siempre de la mejor manera y de la forma más responsable. Y la verdad es que fue muy hiriente, y es verdad, escuchar esas palabras con tanta ligereza de una persona que se supone que es una profesional de la comunicación, que se supone que está informada porque se ha hablado mucho ya de esta condición en los últimos meses, y más por la ley de autismo que se ha estado trabajando. Y la verdad es que en vez de ser luz, en ese momento se sintió como un ataque. Ahora bien, se ha hablado que sirva de moraleja, que sirva de aprendizaje, que esto sirva de tomar una ley de autismo que protege a los autistas, y tanto niños como adultos a todos, y que esto sirva de aprendizaje para que este tipo de cosas no sucedan, no se vean. Es verdad que dicen, no, pero eso fue una broma a la ligera. Así como quieren implementar, niñes, todes, no sé qué, bueno, pues vamos a implementar el no discriminar a través de cómo hablamos, de cómo nos expresamos. Creo que ya estamos en un mundo donde hemos visto demasiadas cosas, pero si bien, si vamos a defender también nuestra posición, hagámoslo de manera coherente y hagámoslo de manera respetuosa. O sea, ya se le llamó la atención, se ha dicho todo lo que tenemos que decir, ¿verdad? Yo por eso no quiero abundar más en el tema, en el sentido del autismo, porque ya me han escuchado hablar muchas veces, pero vamos todos a defender nuestro punto de vista desde el respeto, desde la consideración, y que esto sirva como moraleja, y dé pie a que tengamos cuidado al hablar, tengamos cuidado. No solamente en un medio de comunicación, sino en nuestra vida diaria. Tengamos cuidado porque no sabemos la batalla que atraviesan los demás y qué tanto podemos impactar en la vida de los demás cuando abrimos la boca. Exacto. Perdón, ella misma tengo entendido que pidió disculpas públicamente y, bueno. Sí, lo que pasa es que las disculpas... Son momentos de que, como decía Eva, uno tiene un micrófono delante y a veces se olvida. Exacto, aún no se olvida. Sí, sí, aún no se olvida. Ella debió pedir disculpas en ese momento, porque ella sabe, ella se dio cuenta. La verdad, ok, no lo hizo, lo hizo luego. Lo importante es, ella pidió disculpas. Yo soy más de acciones. Yo espero que a través de su acción a puertas cerradas, ella reflexione, investigue un poco más sobre la condición, porque las personas con autismo son personas brillantes. Y compararla con algo completamente negativo, pues está completamente incorrecto. O sea, yo espero que ella estudie, investigue. Pero la verdad es que tampoco la culpo tanto, porque somos productos de un sistema fallido que no nos educa. O sea, lamentablemente, o sea, si yo no me viera involucrada en la situación, yo no tuviera conocimiento tampoco, y tal vez en algún momento cometa algún error. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es una prueba de que a través de la educación, no solamente de la familia, sino también el sistema educativo estatal, hay que ya informar por la alta tasa que hay de personas que son la futura generación, ya tenemos que crecer con conocimiento sobre las condiciones. Ella es producto de un sistema fallido, simplemente. Vamos a tratar de cambiar eso y dar luz a través de informar. Amén. Así es, amén, amén. Continuando, tenemos que Guinness Récord evalúa si República Dominicana rompió récord del sancocho más grande del mundo. Los jueces de Guinness World Records están evaluando el resultado del sancocho que se realizó en República Dominicana el sábado, que pretende romper el récord como el más grande del mundo. Así lo informó el grupo Flavor Fusion Fest, organizador del evento. El pasado sábado, diferentes expertos del arte culinario se reunieron en el Parque Mirador del Este con el fin de hacer el sancocho más grande del mundo en República Dominicana con 36,000 libras. Diversos chefs de todo el país buscaron llenar un caldero con una capacidad de más de 30,000 litros para así obtener el récord del sancocho más grande del mundo. El plato contó con los ingredientes tradicionales como plátanos, guineos, aliyama, yuca, carne de pollo, cerdo, yaotía, entre otros. ¿Tú te hubieras comido un plato de sancocho? El caldo y el arroz, culo, magenta, yo le entro. Yo le entro. Ok. Ricky le entra, Ricky le entra. Yo vi unas imágenes, era un caldero gigante, 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 y me daba risa las cucharadas eran palas, pero unas palas especiales. Sí, y los platos eran como cubetas. No, claro, es tremendo, pero una cosa grotesca. Continuando con las noticias, nos vamos con RD Vial, informa sobre tecnología de última generación en peajes para agilizar tránsito. Bueno, al fin. La dirección de tecnología en la entidad explicó que los dispositivos incorporados en el servicio son unas lectoras de mano RFID de última generación, con las cuales se complementa el proceso de detección de los dispositivos de paso rápido en las estaciones. En los casos de que por una mala instalación u otros errores de lectura, los mismos no sean detectados por las antenas dispuestas en las estaciones para dar el paso al vehículo por el carril exclusivo del servicio. Anteriormente, frente a estos errores de lectura que se producían en las estaciones, donde se llevan a cabo estas buenas prácticas e innovaciones, el personal de RD Vial tenía que introducir de manera manual el código del TAC para el paso rápido de manera manual, lo que retrasaba el flujo del tráfico y podía permitir otros errores, confusión o utilización de numeraciones de terceros por parte de algunos conductores. Situaciones que no será posible, ya que con estos dispositivos el personal de las estaciones pueden hacer la lectura a varios metros de distancia del vehículo, sin tener que interactuar con el conductor. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Claro. En los peajes al menos. Bueno. Y continuamos ahora con el pez que pronostica terremotos. Aparece en playa de Monte Cristi. Me estoy enterando de este pez. Sí, sí. Yo realmente no lo conocía tampoco. Sí, parece un... Bueno, es como largo así. Le dicen pez remo. Ok. Parece un remo. Sí, es como una serpiente. Parece como una serpiente gigante. Loquísimo, muy loco. Sí, sí. En playa de Los Coquitos del municipio Pepillo Salcedo, provincia Montre Cristi. Extrañamente, este fin de semana salió a la orilla un pez remo de más de cuatro pies de largo. El pez remo gigante, también llamado el rey de los arenques, es una especie de pez lampridiforme. Sí. De la familia Regalacidae. Tiene una distribución cosmopolita de los océanos, con excepción de las regiones polares. No le gusta el frío. Sobre este ejemplar, existe una creencia que aparece antes y después de un terremoto. Por eso suele llamarse el pez terremoto. Pero no está demostrado científicamente que así sea. Expertos en sismología ecológica aseguran que los peces del fondo del mar son más sensibles a los movimientos o temblores de las fallas activas que los peces ubicados más cerca de la superficie de los océanos. Esta aparición ha creado teorías conspirativas al respecto. Sí, también sucede que en los grandes terremotos que han habido últimamente, siempre se ha visto que este pez aparece antes de que suceda el terremoto. O sea, sucedió en el terremoto de México y no sé en cuántos otros, otras partes. No, en el de Japón. Ajá. Que siempre ha aparecido este pez primero. Yo ayer era una que estaba nerviosa porque, señores, si yo, o sea, ¿cómo se dice? Soy como tú. ¿De por miedo? Sí. O sea, le tengo pánico a los terremotos y yo tengo el app, la dichosa app esta que te avisa cuando va a temblar la tierra, pero tú como que lo pones a partir de qué grado. Y el día que apareció el pez terremoto, o sea, es increíble la cantidad de veces que ese celular son. No, yo la tuve que apagar. O sea, que parece que sí. O sea, parece que él sale, obviamente, porque siente que hay temblores, quizás, a profundidad. Sí, hubo más fallas de lo común. Sí. Todos los temblores eran así alrededor de las fallas. Así que nada, a pedir a Dios que nos proteja. Por favor, que terminemos bien el año. Sí, no. Dentro de todo, en paz. República Dominicana siempre ha sido un país así como protegido y creo que eso también vale para temblores, terremotos y demás. Así que, en paz, no va a pasar nada. Qué interesante ese ser humano, ¿eh? Qué interesante. Muy interesante. Bueno, señores. Ay, Dios mío, esta noticia. Montaña rusa en Universal Studios se detiene por una hora. O sea, si no me equivoco, esa montaña rusa es en la que yo me subí, que dije, yo que soy guapa para la montaña rusa, me encantan. O sea, mientras más locas, más me gustan. Pero esa yo dije, no me vuelvo a subir, mi abatazo. Yo creo, creo que fue esa. Y si fue esa, o sea, Dios mío, no quisiera estar en los zapatos de esa gente. Justo el Día de Acción de Gracias, las personas que se embarcaron en uno de los viajes del Hollywood Rip Ride Rocket en Universal Studios en Orlando quedaron atrapados a 167 pies de altura. Lo peor es que el aparato quedó en posición vertical durante casi una hora, según confirmó el portavoz del Departamento de Bomberos de Orlando a Fox 35. 35. Esto quiere decir que las personas estuvieron todo ese tiempo boca arriba en el aire. El Departamento de Bomberos de Orlando reveló que no hubo heridos. Fue la policía de Orlando quien inició la llamada de emergencia. Sin embargo, no se difundió más información. Hollywood Rip Ride Rocket es una montaña rusa de acero en Universal Studios en Orlando, Florida. Posee una altura de 167 pies, una longitud de 3,800 pies y una velocidad máxima de 65 millas por hora. El vagón se quedó varado justo al terminar de subir la empinada altura. Ay, Dios mío. Algunos visitantes comentaron que vieron a otros tomando fotografías a la montaña rusa y se percataron que el aparato estaba detenido de manera vertical. Yo la verdad, yo no sé si es que está de moda como que sacar noticias de cuando hay, cuando pasan cosas con las montañas rusas últimamente. Porque yo estoy viendo como demasiadas noticias de montañas rusas que se descarrilan, que se detienen, si con fallos técnicos. Yo no sé si es que está de moda sacar esas noticias o qué es lo que está pasando. Un marketing para la empresa. Pero ya yo lo voy a pasar como que dos veces para montarme en una. Una hora. Así con la cabeza para abajo. Una hora. Bueno, no me he intentado aquí. Qué problema. Qué problema. Qué problema. Bueno, bueno. Nada, nada. Estamos, estamos, bueno, ahí atentos a que después de todo lo que pase, que resuelvan los problemas ahí mecánicos. Porque le hago un lío yo si me dejan boca abajo en una montaña rusa. Que ya de por sí es un susto. Y esa montaña es fuerte. Que te dejan boca abajo así colgando y no. No, sin tú saber lo que va a pasar. Si de repente eso se va a devolver a todo dar. O sea, no, yo de verdad me da de todo. Bueno, yo ahora voy a intentar poner la cabeza boca abajo por dos minutos para ver cómo se sintió. Si aguantas. No, yo no creo que yo. Siempre dicen de que no hubo heridos. Sí, pero mira, la gente tiene que haber bajado. Mala de ahí. Y trauma. Claro. Y trauma. Bueno, señores. Nazar, bienvenida. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Es verdad. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Verdad, sí. Pero vamos rápidamente. Vamos rápidamente. A nuestra random news. Oh, my God. Bueno. Bueno, condenan a cadena perpetua a la surcoreana que mató por curiosidad a una joven. ¿Qué está pasando? Ok, por curiosidad. Qué buena, qué noticia. Por curiosidad. El Tribunal de Distrito de la ciudad surcoreana de Busan sentenció a cadena perpetua a una mujer obsesionada con programas de televisión y literatura sobre crímenes violentos, quien en mayo pasado asesinó a una joven porque sentía curiosidad por matar. El Tribunal de Distrito de la ciudad surcoreana informa, la corte anuló las solicitudes presentadas por Yong Yong Hoon, de 23 años, quien argumentaba que en el momento del crimen se encontraba en un estado de desorden mental y físico. Obviamente. Bueno. Asimismo, el tribunal determinó que la procesada había planeado el homicidio y elegido una víctima. La petición fue presentada luego de que los fiscales exigieran la pena de muerte para Yong. Yo te digo a ti, esa serie, esa serie perturba en la cabeza de uno. Eso es cogiendo ideas. Sí, 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 cuando salió la cosa esa de Jeffrey Dahmer, yo me sentía como cargada. Yo no pude terminar esa serie ni siquiera. Yo no, como que tenías sueños raros y no sé. Eso se pega. ¿Tú sabes cuántos criminales ya se han escuchado que dicen que se inspiraron viendo ciertas series de crímenes? Y que aprendieron muchísimas cosas viendo series de crímenes. Y son, de verdad, que son como macabros cuando se ponen los asiáticos y esa serie, ese tipo de... Hay que tener cuidado porque ya tú no sabes en qué estado mental estén las personas que tengan eso a la mano ahí. Para tu chuchalo. Eso es como tú ponerle un plato de comida a un perro ahí con una carne fresca. O sea, ven. No, 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 no. Yo siempre he visto eso. Obviamente hay de todo. Hay películas de terror y más. Pero ya cuando se van a detalle así que glorifican a un asesino y lo ponen en un pedestal y ese asesino vuelve a sonar y esto. Como que ya es una línea que no se debería cruzar. Digo yo. Sí, hoy en día los tiempos están... Digo yo. Sí, porque ese año que salió Jeffrey Dahmer, ¿tú viste a toda la gente que se disfrazó de Jeffrey Dahmer ese Halloween? Esa es la cosa, imagínate. Pero bueno, con esto culminamos el Morning Catch-Up. Justo a tiempo. Justo a tiempo, la sala. Bueno, ¿quién está ahí en sintonía? ¿Cuándo regresemos, Nico? Bueno, cuando regresemos tenemos de una vez, vamos con el Sports Beat para aprender sobre esto de Nadal. Rafa Nadal Tennis Academy el año próximo aquí en República Dominicana. No se lo pierdan. Es toda entidad que solamente vive en tu celular, toda entidad financiera que no tiene sucursales físicas y tan solo vive en tu dispositivo celular a través de una aplicación móvil. Es un banco 100% digital.